bueno mira en la ruta mira lo que me encuentro en la estación de shell un cargador de autos estos autos electrónicos extraño la verdad para mí es toda una novedad pero evidentemente parece el que se vino para quedarse lo que estaba viendo es como carga, que cosa tan rara, pero bueno parece como que vos lo ponés, lo enchufás, lo dejás media hora y te da el consumo en kilowatts de carga ahí tiene como las instrucciones, se ve bastante interesante, la verdad a mí no me dejé todavía, no me llama mucho la atención pero mirá en una acel, mirá que te muestra una ruta en la mitad de la nada que hay para cargar autos eléctricos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.